Volvemos en vivo a Pilar con un robo a mano armada en un banco. Nos contaste, Maxi, que estos delincuentes ingresaron vestidos de policías, pero que justamente lo que registraron estas cámaras puede ser clave para resolver el caso. Sí, exactamente, porque es la cámara principal, el domo principal de esta calle Las Magnolias. Los cuatro delincuentes vestidos de policías con chalecos estacionaron el auto justo en un supermercado que hay frente a esta entidad bancaria. Ayer a las 3 y cuarto de la tarde. Ustedes pueden observar allí la puerta que está provisoriamente, por supuesto, con una madera colocada fuera de servicio. Hay que ver si en el día de hoy van a trabajar los empleados del banco por todo lo que sucedió en el día de ayer. 200 mil pesos robaron vestidos de policías uniformados con armas largas. Ingresaron cuando la entidad estaba cerrada y había clientes dentro. Lograron reducir al personal de seguridad, a la gente en su interior, y se llevaron según se puede saber, fuentes oficiales nos confirmaron aproximadamente 200 mil pesos. Las cámaras de seguridad van a ser fundamentales porque les decía en la salida anterior, trabajaron a cara descubierta. ¿Qué dicen también las fuentes oficiales? Adrián Milba, que se fugaron de aquí también estos cuatro delincuentes a bordo de este Volkswagen Passat, hacia el barrio La Esmeralda, por la calle Las Madres Selvas, en donde dejaron abandonado el auto y escaparon, se presume, en otro rodado. Estamos a la espera que lleguen las autoridades de esta entidad bancaria para que nos cuenten qué fue lo sucedido en el día de ayer. Gracias, Maxi. Gracias, Maxi.